Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a esta su casa del bienestar. Les abrimos las puertas como cada semana y pues también como cada semana vamos a ver un tema súper interesante. Recuerden, yo soy Perla Rico y el día de hoy vamos a estar viendo los derechos humanos y la no discriminación. Así que acompáñenme a ver los temas del día de hoy. Y su sección, Reaccionando a TikToks. Esta vez con el nutriólogo. Todos los nutrimentos que esconden los platillos más extraños del mundo. Muy buen día, señora bonita. Hoy todo lo relacionado a racismo y estereotipos culturales. Quédese, porque este programa va a estar buenísimo. Bueno, pues estamos de vuelta y recuerden que hoy estamos hablando de los derechos humanos y la no discriminación. Y pues como ya les presentamos a nuestro invitado, bienvenido licenciado. Buenos días a todos, a los televidentes de Expresa TV, a los internautas, como siempre agradeciendo la invitación de Expresa TV. Gracias, buena mañana, Perla, que nos invitan este día a estar hoy con ustedes y para platicar un tema tan importante como lo son los derechos humanos. Claro que sí, pues para comenzar con el tema del día de hoy, me gustaría que me platicaran cómo empezó con su carrera, cómo supo que quería estudiar Derecho. Bueno, eso es un tema interesante. Al final de cuentas, desde joven, por ahí desde la preparatoria, a mí me llamaban mucho la atención estos temas de la justicia social, más allá que la abogacía, pero sí trabajar sobre todo en el tema de las igualdades, en los temas de las necesidades de la sociedad desde hace algún tiempo. Y bueno, de ahí poco a poco irnos acercando, pues sobre todo en entender la complejidad del ser humano, en trabajar en una mejor calidad de vida para todos, porque bueno, el tema de derechos humanos va más allá de los temas que normalmente entendemos desde el ámbito penal o desde la justicia en el ámbito legal, sino también en las necesidades, en las realidades, en la justicia económica y sobre todo en pensar en los grupos vulnerables que poco a poco se ha ido trabajando, se ha ido trabajando fuertemente. Ahorita vamos en derechos de quinta generación y bueno, yo no dudo que en algún momento tengamos de sexta o de séptima generación, pero sí, esa fue la realidad, mi acercamiento con los derechos humanos es pensar en los grupos vulnerables y en esta situación de desigualdad que vivimos en gran medida aún y que bueno, que es un reto a mediano y largo plazo. Claro, y esto de los derechos humanos, pues es una parte, aparte del derecho. También me gustaría saber, ¿desde pequeño eras así? ¿Te gustaba defender a la gente? ¿Cómo era? No, yo creo que de más pequeño era un poquito más introvertido, a lo mejor con los años me volví más extrovertido, pero más allá en el sentido de buscar esta igualdad. Creo que es la palabra correcta en pensar que todos somos iguales y bueno, creo que es lo más importante. Muy bien, también y los derechos humanos van mucho de servir a la sociedad. En cuanto a tu trabajo, ¿qué es lo que más te llena de él? Uh, creo que la coordinación y esta labor que se ha desarrollado en el ámbito municipal, nos ha tocado trabajarla desde el arranque, desde que no existía nada, ha sido algo muy satisfactorio en el sentido que vas entendiendo las grandes deficiencias que tenemos desde las administraciones municipales. Es algo que hemos estado trabajando, que hay mucho por hacer, es un área que te genera mucha gratificación, hay cosas muy positivas, pero también en una realidad hay áreas que generan mucho sin sabor, creo que te dejan con el corazón apachurrado a la mitad, y claro, con mucha esperanza, mucha fe, y de que este trabajo es un trabajo que va a permear y que va a lograr tener una mejor sociedad. Creo que antes de ser servidores públicos somos ciudadanos y eso es lo más importante, vivir como ciudadano para entender las necesidades y con eso poder cambiar y generar nuevas estrategias. Muy bien, también me gustaría saber un poquito acerca de lo que se hace actualmente en la Coordinación Municipal de Derechos Humanos. Ok, la Coordinación de Derechos Humanos tiene principalmente tres, cuatro funciones, en realidad su responsabilidad es dar seguimiento a los informes y recomendaciones que nos emitan tanto la Procuraduría Estatal como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incluso se pueden recibir recomendaciones desde organismos internacionales, ese es un primer punto. Segundo, la promoción y la difusión de los derechos humanos, que es una parte fundamental, el conocer qué son los derechos humanos, vamos a una realidad, es un tema que está muy en boga, todo mundo hablamos de él, pero muchas veces ni siquiera sabemos qué son los derechos humanos, entonces de ahí la importancia de generar esta difusión, dentro de las mismas funciones está generar un programa anual, este programa anual está diseñado a que cada año se enfoquen las baterías en algún tema en específico de las necesidades de la población en general, no porque se dejen de lado los demás, pero es una estrategia para que todo el esfuerzo se genere en un mismo sentido, en este caso, este año estamos trabajando en el año de la inclusión, el 2022 es el año de la inclusión, y bueno, en el 2023 trabajaremos en específico en otro tema, pero precisamente es el proceso que más o menos llevamos, somos un área de atención primaria para la ciudadanía, no somos un área de sanción, pero sí como atención primaria tenemos este enlace con las diferentes dependencias, para bueno, poder solventar necesidades, y digo, temas de violaciones a derechos humanos hay desde todos los niveles de gobierno, tanto federal, local, estatal, y bueno, también existe la violación de derechos humanos entre particulares, que bueno, eso es otro tema, pero pues nos permite realizar esta actividad, Perla. Muy bien, pues muy interesante, y pues como todavía queremos conocer un poquito más acerca de la coordinación, ¿qué les parece si vamos a ver esta cápsula? Bueno, el día de hoy estamos aquí en el Muro Memorial, después de ir a varias actividades dentro de la ciudad de Celaya, estamos conociendo más acerca de los derechos humanos, así que acompáñenme. Nuestra primera parada fue visitar el Teatro de la Ciudad, donde el licenciado Hugo Ricardes, coordinador de derechos humanos de Celaya, Guanajuato, participó en el evento vocacional, con una charla acerca de la Agenda 2030, donde explicó cómo es que se relaciona con los derechos humanos, y cómo se están tomando cartas en el asunto. Las escuelas asistentes se mostraron participativas y atentas, con un auditorio lleno se logró el cometido de concientizar a los jóvenes acerca de los derechos humanos y cómo es que están presentes en todo momento. Después de asistir a este evento en el Teatro de la Ciudad, nos dirigimos al Parque Morelos, en la zona centro de Celaya. El Muro Memorial es un tributo a todos nuestros desaparecidos. Encontramos a mis espaldas el Muro Memorial para nuestros desaparecidos, esta es una acción de visibilización que lleva a cabo la Coordinación de Derechos Humanos, en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Secretaría de Gobierno. Esto fue realizado a solicitud de los colectivos de búsqueda, y la intención que tiene es generar una conciencia social en la cual tengamos ese compromiso, tanto como sociedad y gobierno, para poder continuar buscando a todas nuestras personas desaparecidas. Un punto importante es prevenir y las acciones de prevención que se llevan desde el ámbito municipal. Este muro fue inaugurado en el mes de agosto, y además de este podemos visitar el árbol memorial situado en el Parque Lineal de Celaya. Por último, y no menos importante, se nos dio la oportunidad de visitar las oficinas de la Coordinación de Derechos Humanos. La coordinación se encuentra conformada por tres áreas, un área jurídica de asuntos jurídicos que le toca la atención a víctimas. Tenemos un área de políticas públicas y un área de capacitación y difusión. Nuestra principal función es, uno, difundir la cultura de los derechos humanos dentro de la población celayense. Dos, nosotros somos responsables de darle seguimiento a cualquier informe que sea requerido por la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, e incluso por cualquier organismo internacional que nos solicite alguna investigación por alguna presunta violación de derechos humanos. Y nosotros trabajamos a partir de la estructura de un plan anual. Lo mejor de todo es que nos dio una forma de contactarnos con la coordinación en caso de ser necesario. Nosotros nos encontramos ubicados en la calle de Guadalupe, 129 en la zona centro. El número telefónico de la oficina es 461-215-1167. En mi correo electrónico es hugo.ricardes.com.mx. Bueno, y después de este largo recorrido que tuvimos por la ciudad de Celaya con Hugo Ricardes, me despido. Yo soy Perla Rico, reporté para Expresa TV. Bueno, y como aquí estamos, para resolver las dudas de las personas que nos ven desde su casa, pues tenemos algunos mitos que queremos que nos explique si son ciertos, falsos, y pues estas son unas dudas muy recurrentes. Así que vamos a ver el primer mito. En México no existe el racismo, ¿solo el clasismo? No, en realidad en nuestro país tenemos problemas de racismo y de clasismo. Esto es un proceso sobre todo cultural. El concepto clasista viene de nuestra época colonial, donde al final de cuentas sí tuvimos esta estratificación a partir de la labor y todo eso. Y claro que tenemos situaciones de racismo. Se ha trabajado mucho en incorporar en las políticas públicas y en las acciones afirmativas a los afromexicanos, igual a nuestros pueblos naturales. Pero sí, existen las dos situaciones y al final de cuentas se resuelven con acciones afirmativas. Muy bien, entonces vamos a ver el siguiente mito. ¿Existe el racismo a la inversa? No lo pudiera considerar como que existe el racismo a la inversa. Al final esta perspectiva social de lucha es algo que precisamente es parte de generar estas campañas de prevención y de difusión, porque bueno, en gran medida muchas conductas que realizamos como seres humanos van muy ligadas a la desinformación y al no considerarnos como entes y como personas iguales. Entonces considero que es un mito y al final de cuentas sí hay violencia en todos estos sentidos. Muy bien, vamos a ver entonces el siguiente mito. ¿Los derechos humanos permiten la defensa de los delincuentes? Esto es un mito de los peores mitos que tenemos, claro que no. Los derechos humanos van ligados en primer lugar a los derechos que tenemos todos como persona. En segundo, un derecho prioritario son los derechos de las víctimas. Y al final de cuentas, el que se le respete su sentido de humanidad a la persona que cometió un delito, no quiere decir que los estemos defendiendo. Ellos cometieron un delito y se les tiene que sancionar con apego a derecho. También, y vamos a realidades, a veces la delincuencia sobrepasa lo humanamente correcto, pero si nosotros llegáramos a ese nivel, pues llegaríamos a perder un estado de derecho. O sea, si hacemos todo ojo por ojo, todos nos vamos a quedar ciegos. Entonces, no para nada, los derechos humanos no tienen ni la dimensión para la protección de alguna persona que cometió un delito. Y por ejemplo, viéndolo del lado de los derechos humanos, ¿cuál es tu opinión acerca de la pena de muerte? Considero que no es correcta la pena de muerte. Al final de cuentas, es una de las sanciones más punitivas que desde la historia ha existido. Para mí la pena de muerte no es la solución. Al final de cuentas, el derecho punitivo, el derecho sancionador, lo que busca en un primer punto es resarcir el ámbito social, pero también tiene otra función contenciosa de evitar que alguien que está afectando a la sociedad siga delinquiendo. Yo estoy mucho más a favor de las cadenas perpetuas, en el sentido de que, bueno, se vuelve una manera de limitar a una persona que está transgrediendo a la sociedad, que está lastimando a la sociedad. No considero que la pena de muerte sea la solución. Muy bien, entonces vamos a ver el siguiente y último mito. Si ya existen los derechos humanos, ¿no hacen falta los derechos de la infancia? Ah, no, claro. Los derechos de la infancia son parte fundamental de los derechos humanos. Podemos encontrar, sobre todo en este tema que decíamos de los grupos vulnerables, al final de cuentas, la infancia es un grupo vulnerable, los niños, niñas y adolescentes, en el que se trabaja fuertemente para fortalecer su calidad de vida y así como otro podemos encontrar otro tipo de grupos vulnerables como los pueblos naturales, los mismos migrantes. Entonces, no, son parte global de los mismos derechos humanos. ¿Los derechos humanos crees que se pueden, se deben más bien dar a conocer y educar a los niños sobre que los tienen desde pequeña edad? Claro que sí. Un concepto muy sencillo que nos pudiera definir a los derechos humanos es esta necesidad que tenemos todos a un respeto. Yo pudiera decirles que al final de cuentas son parte fundamental de la formación de todos nosotros. ¿Por qué? Porque los niños al final de cuentas permean, no es que sean el futuro, al final de cuentas permean en nuestra vida cotidiana. Ellos son parte fundamental y sí, es muy, muy importante que desde pequeños tengamos esta formación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque nos permite llegar al respeto. Ok, muy bien. Y pues basándonos en todas estas situaciones, todos estos casos, ¿cuál sería uno de los casos más comunes de los que llegan a la Coordinación Municipal de Derechos Humanos? Es muy, muy, es muy variado. Esa es una realidad. Encontramos muchas cosas de derechos humanos que en realidad son por omisión. Y te lo comparto. A veces como autoridad no conocemos cómo hacer correctamente ciertas acciones porque incluso es lo mismo cambiante del derecho. Entonces, mira, un derecho muy básico, el derecho de petición, que a veces por error no se cumple. Y bueno, es una violación de derechos humanos. En realidad hay mucho conocimiento de abuso de autoridad. Esto es algo que erróneamente, comúnmente tenemos. Que considero que a lo mejor serían las situaciones que de manera más común nos llegan a la coordinación. En estas situaciones, ¿cuáles son las acciones que ustedes toman para ayudar? En primer punto, nos toca ser el primer respondiente. Como te decía, nosotros no somos la autoridad sancionadora, pero como sucede, no siempre caen en el ámbito municipal, pueden caer en el ámbito estatal o federal. Entonces, nosotros generamos el primer contacto y el enlace con la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Y a su vez, nosotros hacemos las primeras acciones de investigación, hacemos las primeras acciones de contención y también las primeras acciones de solventación. En realidad, la violación a derechos humanos no debe de existir. Y bueno, ¿cómo vamos a poder lograr esto? Precisamente capacitándonos, precisamente previendo las situaciones. Creo que lo que buscamos en ningún momento es la sanción. Lo que buscamos es que no ocurran. Y en gran medida eso se logra con la difusión, se logra con la denuncia. Para nosotros sí es bien, bien importante la denuncia. ¿Por qué? Porque eso nos permite trabajar mejor en favor de la ciudadanía. Muy bien, pues muy interesante. Ya sabe ahí en casa que no le hagan una violación a sus derechos humanos. Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos a una pequeña pausa y regresamos a seguir hablando de este tema tan interesante y tan importante como son los derechos humanos y la no discriminación? Hipocondriaco, ¿has despertado con un acento o idioma diferente a grado que olvidas tu lengua materna? Te decimos que padeces al regresar. Hipocondriaco, ¿has despertado con un acento o idioma diferente a grado que olvidas tu lengua materna? Seguro padeces del síndrome del idioma extranjero, trastorno poco frecuente en el que al sufrir una lesión cerebral se pierde la capacidad de hablar su idioma y adquiere una lengua o acento extranjero. No espere a que venga con título y mejor trátese. ¡Continuamos! Bienestar Bueno, ya estamos de vuelta y seguimos hablando de los derechos humanos y la no discriminación. Para hablar un poquito más de esto, de la discriminación y entrar más en tema, me gustaría que nos explicaras cuáles son los tipos de discriminación y que nos expliques puntualmente cada uno, por favor. Bueno, ahí es importante entender, en primer punto y algo que conocemos muy añejamente es el tema de la discriminación racial. Durante la última mitad del siglo XX tuvimos grandes cambios sociales. Creo que un gran punto de partida fue precisamente este tema de los derechos similes en los Estados Unidos. Pero no solo eso, se empezaron a trabajar los temas de discriminación como existía en Sudáfrica, en el apartheid, sobre todo en los temas raciales. Y al final de cuentas, esto permitió entender una sociedad más humana. Y bueno, vamos a entender que el apartheid terminó en la última década del siglo XX, del siglo pasado. Entonces, los temas de discriminación racial siguen existiendo en una realidad de que hay serios avances. Pues claro que hay serios avances, pero vamos a hablar que apenas tenemos una generación la cual socialmente ha sido más respetuosa de estas diferencias. Vemos todavía tristemente las situaciones de abuso policial en los Estados Unidos o en algunos otros países. Y bueno, son situaciones que pasan en la realidad. En nuestro país hay discriminación racial, sí, como les comentaba, hacia los afromexicanos en la región centro y sur del país. Pero también hay que entender y visibilizar la discriminación que tenemos con nuestros pueblos originales. Al final de cuentas, las políticas públicas en materia de protección a los pueblos originales tendrán a lo mucho 40 años, son de por allá de 1980, pero no han generado estos esquemas de igualdad de oportunidades, de igualdad de oportunidades, como te decía, y de igualdad de acceso a los gratificantes que tiene. Podemos encontrar también la discriminación en algún momento, y también no hace muchos años, la discriminación a la mujer, al acceso a mejores oportunidades de empleo. Nuestro país, si bien es cierto, ha trabajado de manera constante en eliminar la brecha salarial, que bueno, decían, que las mujeres ganen lo mismo que los hombres, pues yo digo, pues que ganen más. O sea, al final de cuentas, nuestros perfiles son los que nos dan nuestras capacidades, más allá académicas y todo eso, pero precisamente todavía encontramos circunstancias de discriminación a la mujer, que también se han trabajado fuertemente. Un grupo vulnerable y que la administración municipal ha puesto mucho énfasis, son nuestros adultos mayores, nuestros adultos mayores también tienen problemas de discriminación en el acceso incluso a un empleo. Podemos encontrar grandes adultos mayores de 55, 60 años que son discriminados al no poder acceder a un empleo digno cuando su formación, su experiencia los permite. Pero ahorita que hablamos desde el tema laboral, pues también podemos encontrar discriminación a los jóvenes, a los que no se les brinda una oportunidad de empleo, a lo mejor por su inexperiencia. Entonces, precisamente voy a estos puntos donde tenemos que pensar con todos como humanos, que tenemos las mismas capacidades, las mismas realidades. Y bueno, creo que son los principales puntos que me vienen ahorita a la cabeza de discriminación, pero de que todavía tenemos mucho que trabajar. Claro que tenemos mucho que trabajar. Otro punto acerca de la discriminación. ¿Tú crees que exista también todavía la discriminación por tener algún antecedente penal o delictivo? Ahorita que tocábamos el tema precisamente laboral, sí considero que hay una... pues un relegar, claro, a una persona que tuvo un antecedente penal, ya cumplió su pena y al final de cuentas pues lo que se busca es que se reinserte a la sociedad y sí, como considerar un requisito, ¿sabes qué? El no haber tenido antecedentes penales, bueno, ¿y cómo lo vamos a reinsertar a la sociedad? Entonces, digo, ahorita que tocabas ese tema, se ha trabajado mucho con el tema de la inclusión a las comunidades LGTB y todo esto, pues de ahí la importancia de eliminar completamente cualquier acto de discriminación también contra la comunidad, ¿no? Y digo, me quedo pensando la forma de hablar, de vestir, etc., o también en cierto punto podemos encontrar áreas de discriminación que es lo que hay que eliminar completamente. Y pues como estamos hablando de este tema y nuestro invitado sabe muchísimo de los derechos humanos y todo lo que conlleva, pues nos acaban de platicar por ahí que hace unos meses estuviste en Salamanca, España, en un congreso aprendiendo, pues de esto de la migración, de los derechos humanos, ¿qué nos puedes platicar? Bueno, sí, Perla, tuvimos la oportunidad de ahí de participar en el mes de julio en la Universidad de Salamanca, en el congreso Diversitas, precisamente sobre igualdad de género y el tema de este año fue migración, pues un área de oportunidad muy amplia para la administración municipal, precisamente el tema migrante es un tema muy global, mucho muy global, las necesidades de movilidad de las personas, es un derecho humano, el derecho a la movilidad no se puede restringir, pero hay que entender que al final de cuentas qué son las detonantes que generan esta movilidad humana, en gran medida son los factores económicos, y bueno, al final de cuentas esta necesidad hace que, bueno, busquemos nuevas áreas de oportunidad, precisamente empezando a eliminar estas diferencias que existen entre las naciones, tuvimos ese proyecto precisamente de platicar cómo los derechos humanos desde el ámbito municipal en el caso de Guanajuato, pues han tenido, si bien es cierto teníamos un rezago, porque bueno, la reforma es del 2017, pero como poco a poco en los últimos par de años, pues los municipios hemos empezado a trabajar de manera muy ardua, y digo, sobre todo la laja bajío, hace poquito tuvimos la reunión de la alianza, donde trabajamos todos en conjunto, en proyectos en común, y bueno, fue mucho de lo que nosotros presentamos ahí en España, de lo que nos traemos de allá es precisamente cómo los grupos vulnerables es lo más complejo, porque precisamente podemos encontrar en situación de migración a niñas menores y que pueden ser de algún grupo natural, o sea, pensando en precisamente esto, pues es el grupo más, más vulnerable, y que tenemos que hacer nosotros como Estado, porque al final de cuentas tenemos una responsabilidad como Estado, y creo que también tenemos una responsabilidad como seres humanos, hemos escuchado la triste noticia de nuestros hermanos migrantes de aquí de Celaya que murieron en el cruce a San Antonio, pero bueno, también vamos a las realidades, cuántos hermanos centroamericanos no mueren en el cruce o en el Suchiate, en el sur, o en el río Bravo, en el norte, entonces considero que este trabajo que se realizó fortalece mucho para las políticas públicas que vamos a trabajar en el 2023. Claro, y también yendo en temas de migración, podemos hablar de los estereotipos que existen en el extranjero, ya sea de alguien que migre a México, pues tenemos estereotipos de estas personas o si nosotros llegamos a ser los migrantes, los países tienen estereotipos de los mexicanos. Ah, sí, precisamente cuando tienes la oportunidad de que te conozcan como cultura, en gran medida la globalización eliminó los estereotipos desde la forma de vestir, de la forma de comer, porque bueno, al final de cuentas el mundo globalizado se ha vuelto general, pero sí como tú lo mencionas siguen existiendo los estereotipos, digo, cuando estás en Estados Unidos el concepto de que, por ejemplo, que los, ya hay un concepto de que, por ejemplo, los mexicanos somos flojos, eso es un estereotipo, pero en la práctica y en la realidad somos una nación de gente de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y este estereotipo va a haber nacido aquella imagen que ponían al mexicano recargado en un nopal con un zarape y con un sombrerón durmiendo, eso fue lo que generó ese estereotipo, pero en la práctica pues los mexicanos somos muy, muy trabajadores, es una realidad, somos una cultura del trabajo, me quedo pensando en otros tipos de estereotipos que recibimos nosotros cuando alguien viene por ejemplo el estereotipo de que nuestros hermanos centroamericanos nos van a generar un problema aquí o que son delincuentes, precisamente es más mal conceptualizar a la migración, digo, el mismo estereotipo que tiene la gente musulmana precisamente hasta por su forma física, el usar barba y ese tipo de cosas te generan, ah, ese estereotipo es terrorista, ¿no? Ya trae una bomba. Ya trae una bomba. Precisamente es eliminar todo este tipo de perspectivas globales porque bueno, la migración existe, existió, existe y va a seguir existiendo y bueno, hay que precisamente cuidar al migrante que viene de cruce, este, creo que a cualquiera que ha tenido la oportunidad de ser migrante en los Estados Unidos, yo tuve esa oportunidad de ser migrante en los Estados Unidos y precisamente el entender la complejidad y las diferencias, ¿no? Y trabajar juntos, juntos todos para tener un mejor planeta pensando en migración. Pues hablando todavía de todos estos temas de la migración, la discriminación, ¿qué les parece si ahora vamos a la cocina con nuestro nutriólogo para ver qué nos tiene que comentar? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Urbina, soy el nutriólogo de Bienestar y vamos a reaccionar a TikToks de comidas de foráneos. Hoy vamos a analizar las comidas más populares para los foráneos y averiguar cuál es la mejor, que sea rápida, fácil y sobre todo económica. Así que listo, brother, comenzamos. Vamos con los fideos instantáneos. Ay, fijo, ya te están patrocinando. Toma la marca competidora al lado. A ver, estos supuestamente están en tres minutos y cuestan menos de un dólar. Ok, no se ve como que súper apetecible, pero la verdad que por el precio está bastante bueno. Cuatro de cinco. Ahora vamos con la que para mí es la opción más sobrevalorada, el atún. Primero, esto no te lo puedes comer solo, a fuerza tiene que ir una guarnición. Y a ver, está riquísimo, pero por el precio creo que hay opciones mucho mejores. Dos de cinco. Vamos con el arroz con huevo. Este es un clásico de clásicos, aunque algo simple, creo que es una buena opción para un de vez en cuando. Siento que te puede cansar muy rápido, pero está bastante económico. Tres de cinco. Ahora, tras un análisis exhaustivo y asesoría externa, concluí que para mí la mejor opción son los fideos. Pero a ver, que esta solo es mi opinión. ¿Con cuál se quedan ustedes? Déjenlo abajo en los comentarios. Sí, bueno, como menciona ahí, pues es solamente su opinión. Hablando nutricionalmente, probablemente la mejor sería el arroz con huevo, aunque en todas las comidas pues hay como carencia de frutas, verduras y todo eso, que también no es que sean muy caras, de hecho, pues hay ciertas verduras que son demasiado económicas, el kilo puede costar menos de 20 pesos o menos de 10 pesos, por ejemplo, hablando de zanahoria, pepino, entre, no sé, jitomate, entre otro tipo de alimentos que también son muy buenos nutricionalmente por la cantidad de fibra aportan mucha saciedad, que es algo pues de lo que el foráneo se queja mucho, que todo el tiempo está con hambre. La recomendación sería pues incluir una mayor cantidad de fruta y verdura para mantenerte más saciado y buscar fuentes de proteína que sean un poquito más económicas. Pasamos al siguiente. ¡Gracias! Bueno, creo que ella es una foránea demasiado afortunada porque pues para consumir todos esos alimentos pues yo creo que se está gastando entre 300 a 400 pesos al día, incluso un poco más. creo que es un presupuesto con el que muy pocos foráneos pudieran llegar a contar. A pesar de que la persona que está haciendo el TikTok pues se ve que es delgada, no tendría ningún problema de sobrepeso u obesidad, pues los alimentos que está consumiendo no son nutricionalmente pues lo mejor, ¿no? Creo que pudiera estar haciendo muchísimo más con esa cantidad de presupuesto que tiene, consumiendo más saludable. Sería también ideal pues meterse un poquito a la cocina y empezar a consumir alimentos preparados en casa que pues para muchos foráneos probablemente no sea un problema pero creo que para la gran mayoría sí que es pues esta parte económica lógicamente saldrá muchísimo más barato si uno empieza a preparar sus propios alimentos. Y pasamos a el último. ¿Cómo Kamer con 90 pesos en toda una semana? ¿Qué pedo gente? Pues si eres pobre, eres forano, vives solo y estás bien jodido económicamente pues esta receta está perfectísima para ti y empezamos echándole hielitos a la licuadora de ahí pasamos a echarle la leche esta leche la encuentras en 30 baros ahí en el óxido ahora está muy accesible y está muy buena según eso tiene un puterísimo de proteína y aquí pasamos a partir en tres pedazos el pinche plátano el plátano dos man para la licuadora y uno va para mí porque la gente me estaba cagando de hambre en ese momento de ahí pasamos a poner la avena la avena la encuentras en 24 pesos en Walmart también está muy accesible el mensajito empezamos a batir y si das cuenta no puse bien el pinche de base la nepeca y se vuela todo ese grado y al final dice todo esto esta pinche machaca y pues aquí pongo una fotito de cómo quedó el resultado tal vez se les antoje tal vez no me vale madre y de ahí pasamos a prender la estufa como arte de magia y de ahí ponemos un poquito de mantequilla la mantequilla la puedes encontrar en la esquina de tu casa a 12 baros y de ahí pasamos con las claras de huevo las claras de huevo te pueden salir alrededor de 34 baros en Walmart la verdad también está muy accesible te dura dos putas semanas y de ahí empezamos a revolver todo hasta que el huevo quede listo para que tú lo puedas chingar y pues básicamente ese sería el desayuno la neta no te vas a llenar pero pues mínimo vas a tener algo en el estómago así que aquí dejo la foto el resultado creo que este se acerca muchísimo más a la realidad de la mayoría de los foráneos de igual manera pues pudiera llegar a consumir un poquito más de verdura verduras económicas por ejemplo a esas claras les pudo haber picado únicamente un jitomate o hacer también una salsa y sería un poquito más este volumen igual la tortilla por ejemplo es un alimento pues relativamente económico pudo haber acompañado las claras las claras con un poquito de este tipo de cereal de la tortilla como tip también pues consumir el huevo completo te va a mantener muchísimo más tiempo satisfecho si no ustedes hagan un día la prueba coman cuatro claras que es lo equivalente a dos huevos posteriormente coman dos huevos otro día y vean ustedes que día les dio hambre muchísimo más rápido entonces consumir el huevo completo podría llegar a ser una muy buena opción el batido pues está perfecto tiene una leche de muy buena calidad avena fruta entre otras cosas entonces pues bueno por mi parte sería todo por esta ocasión nos vemos hasta la próxima bueno y aquí seguimos hablando de los derechos humanos y la no discriminación y pues para seguir hablando un poquito del tema a todos nos gusta saber pues algunas compañías que de repente te dicen no puedes entrar algunos tipos de discriminación que existen que la verdad es que debido a la discriminación y a lo que hablábamos de pues de todo esto este pues tú que nos puedes comentar acerca fíjate que tocas un tema muy muy interesante Perla en el sentido de aquel viejo concepto de NRDA no nos reservamos el derecho de admisión precisamente desde varias aristas se ha trabajado en contra de este tipo de discriminación a la no discriminación ¿por qué? porque digo desde la perspectiva de consumidor bueno la Profeco trabaja muy arduamente en eliminar este tipo de situaciones pero bueno te puede generar el limitar el acceso a algún espacio público por cómo vienes vestido por cómo hablas pues claro que esto se tiene que eliminar completamente existe una autoridad que sanciona este tipo de situaciones de violaciones de derechos humanos o discriminación en el caso del estado de Guanajuato lo trabaja la Dirección General de Derechos Humanos perteneciente a la Secretaría de Gobierno precisamente ellos conocen este tipo de situaciones y bueno ellos son las autoridades competentes para darle seguimiento a una investigación y para emitir una sanción pero me quedo pensando que puede existir desde cualquier ámbito en el ámbito escolar también la Secretaría de Educación trabaja mucho en eliminar este tipo de discriminación aquí algo muy importante de mencionar y ahorita que tocábamos el tema de la atención incluyente durante algún tiempo se comentaba mucho que tenemos que tener escuelas de educación especial cuando en realidad lo que tenemos que tener son escuelas incluyentes y escuelas especiales para todos precisamente muy bien y ya brevemente me gustaría que me comentaras existe también este tipo de discriminación se podría considerar discriminación de género cuando a las mujeres si las dejan entrar por ejemplo a un restaurante un bar un antro y a los hombres no solo porque los restaurantes ven como negocio a las mujeres claro claro o sea al final de cuentas la perspectiva de género es precisamente en trabajar en la igualdad de los hombres y mujeres esto como tú lo comentas si hay situaciones en que a los hombres este son discriminados o son separados y eso eso no es hablar de igualdad de género precisamente todos tenemos las mismas capacidades las mismas accesibilidades y como muy correctamente lo comentas si hay ciertas situaciones donde donde encontramos pues discriminaciones a los hombres entonces creo que todavía tenemos mucho que permear mucho que trabajar mucho de crear acciones de inclusión para todos y todas ok pues muy bien muy interesante que tenemos este tema aquí pero pues que les parece si vamos a otra pausa y nos vemos en un ratito para seguir hablando de los derechos humanos y la no discriminación Mito realidad el color de la piel cambia con los años te lo decimos al regresar Mito realidad el color de la piel cambia con los años verdadero a partir de los 25 años nuestra piel va cambiando de color ya que poco a poco la regeneración celular se va ralentizando y comenzamos a ver las primeras consecuencias de haber abusado de la exposición solar aún estás a tiempo usa protector solar continuamos bueno ya regresamos después de esta pausa recuerden que el tema del día de hoy son los derechos humanos y la no discriminación y pues también me gustaría hablar un poquito que me comentaras acerca de que dentro de la discriminación existen los estereotipos tocas ahí también otro tema interesante la situación de los estereotipos al final de cuentas pues los seres humanos somos cultura y bueno vamos vamos formándonos y cambiándonos desde una perspectiva cultural y bueno en nuestro país tenemos estereotipos muy muy arraigados de factores culturales y que poco a poco pues hay que irlos quitar nuestros estigmas por ejemplo un estereotipo muy muy común que se tenía es el hombre es el que provee a la familia en lo económico y la mujer está para cuidar a los chicos cuando es un estereotipo completamente erróneo al final de cuentas en esta sociedad del siglo XXI trabajamos mutuamente de la mano las parejas trabajan de la mano pues para tener una mejor calidad de vida y que bueno que se ha ido mucho eliminando este estereotipo podemos encontrar papás que se dedican papás hombres que se dedican a la función de casa y mamás proveedoras y eso es eso es eso es genial otro estereotipo que tenemos es mucho en los factores machistas de la sociedad mexicana que bueno el criticarlos nos va a permitir cambiarlos desde los los colores bueno los hombres no se pueden vestir de rosa y las mujeres no se pueden vestir de azul cuando en realidad hay colores que están de moda o nos combinan más como uno lo quiera ver así eso es un estereotipo que bueno ya se ha ido eliminando otro estereotipo que me viene a la cabeza es el hombre tiene que ser el líder el hombre tiene que ser el tomador de decisiones cuando esto es completamente erróneo las buenas relaciones interpersonales o de sana comunicación es en una toma de decisión se comparte como todo tiene sus cosas positivas sus cosas negativas entonces en una relación de pareja pues no es que alguien tenga que tomar la decisión sino al final de cuentas es compartir las decisiones es también el limitar ese estereotipo de tomador de decisión del hombre que otro me viene puede ser también los de la comunidad LGBT los estereotipos que tenemos sobre la comunidad LGBT en las preferencias en las tomas de decisiones en esta su personalidad en la accesibilidad al trabajo precisamente yo en alguna vez comentaba precisamente que bueno que los formatos ponen hombre o mujer bueno ya todos los formatos tienen que tener hombre o mujer o alguna otra preferencia no pasa nada pues al final de cuentas formamos parte de esta gran sociedad claro que sí y pues hablando un poquito acerca de este tema de los estereotipos vamos a ver lo que nos dice nuestra psicóloga desde el cuarto hola buenas tardes vamos a hablar hoy del tema de independencia aquí en este espacio cómodo compartir con ustedes desde el espacio que ustedes están hablar de independencia es un tema muy importante sobre todo bueno vamos a hablar un poquito y enfocarnos en la decisión de vivir solos esto pues es una oportunidad para conocerte es una oportunidad si escuchamos esto de vivir solos sin embargo si lo tomas desde vivir en tu propia compañía creo que aquí los neurotransmisores van a hacer algo importante en donde van a conectar con tu propia compañía con tu compañía y esto es es muy importante hablamos también de la oportunidad de tener una autonomía de ser más autónomos aquí también hay algunas situaciones que tal vez hacen que sea difícil el vivir solo como hablar tal vez de un trastorno de dependencia en donde a la persona le cuesta el poder tomar decisiones solo el poder tomar actividades desde lo que él quiere siempre se necesita como esta persona necesita una aprobación de que le digan qué hacer qué no hacer o que lo estén impulsando continuamente bueno en esta parte si es importante el que si se va a tomar la decisión de vivir solo si se vea más que como esto de ya no voy a estar con mi familia de la oportunidad de empezarte a conocer de empezar a ver pues cómo vas a administrarte que es una oportunidad para donde vas a tener tu propio espacio que esto es algo muy muy importante en la persona también el poder verlo como un crecimiento personal en donde el coach de tu vida vas a ser tú el que vas a estar te impulsando vas a ser tú y el que va a tomar las decisiones vas a ser nuevamente tú hablamos como de esto y de confiar bastante en que si tienes la oportunidad de vivir en independencia pues la aproveches y que de verdad sea una forma de que puedas experimentar tu autonomía que es muy muy importante y gratificante para la persona vivir en tu propia compañía siempre siempre es algo gratificante y que lo puedes estar aprovechando bueno nos quedamos con esto espero que haya que sea de su utilidad esto que estamos hablando nos despedimos que tengan un buen día bueno pues ya regresamos y pues si nos dejaron pensando mucho los comentarios de la psicóloga todo esto de los estereotipos pero ahora me gustaría pasar a otro tema me gustaría reiterar la información más importante acerca de la coordinación alguna invitación para que nos podamos acercar aparte de lo que ya vimos en nuestra nota bueno pues invitarlos nosotros nos encontramos en la calle de Guadalupe 129 en la zona centro entre 5 de mayo y Madero ahí se encuentran nuestras oficinas unas oficinas de puertas abiertas para cualquier necesidad de la población este también les compartimos el teléfono es 461 215 1167 es el teléfono se los reitero igual que en la nota el teléfono de la coordinación síganos en nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter Coordinación Municipal de Derechos Humanos ahí generamos mecanismos de difusión para alertas de búsqueda generamos mecanismos de difusión para acciones específicas y bueno que continúa para la coordinación de derechos humanos pues precisamente trabajar en el programa anual 2023 creo que este 2022 que ya lo llevamos a casi tres cuartos de año fue un año muy productivo desde el tema de la movilidad y de la inclusión para las personas con alguna alguna discapacidad todavía hay mucho que por hacer por eso esto se va sembrando poco a poco importante la coordinación Avenas va a cumplir su primer aniversario ahora en el mes de diciembre entonces somos un área muy muy nueva un área que se está formando con muchas fortalezas y muchas áreas de oportunidad en lo que vamos en lo que viene a futuro continuar con esta difusión creo que uno de los mayores resultados que tuvimos fue precisamente esta alianza alajabajío de derechos humanos sé que muchos de nuestros televidentes están en el alajabajío este apaseo los apaseos tenemos tienen sus propias coordinaciones de derechos humanos cortazar villagrán juventino común for y nosotros nos mantenemos mucho en contacto con ellos porque al final de cuentas pues hay que empezar a eliminar las fronteras regionales perdón las fronteras municipales para tener un ámbito más regional y pues que que se pueda consolidar y que bueno que en breve podamos tener la estatal porque bueno son este son herramientas que nos sirven a todos como servidores públicos para darles un mejor servicio a la ciudadanía que es para lo que estamos y para para mejorar nuestra calidad de vida claro que sí pues ahorita también que hablabas de la planeación que tienen de acuerdo en qué año vamos y todo esto quisiera saber si también ustedes siguen algunos puntos de derechos humanos de los que hay en la agenda 2030 precisamente el tema de las de las ODS de los objetivos del desarrollo sustentable este al final de cuentas son metas que ya van definidas dentro de los mismos planes de gobierno las ODS nos permiten permear y generar una perspectiva de un futuro mejor claro que nosotros estamos muy enfocados porque en su momento cuando todo se llegue a consolidar hablaríamos de derechos sociales ya más allá de derechos humanos hablaríamos de derechos sociales y sí claro nosotros estamos muy enfocados si bien es cierto tenemos áreas específicas dentro de las ODS y de la agenda 2030 como lo es el área de medio ambiente el área de movilidad el área de lins mujer pero al final de cuentas tenemos ese privilegio de coadyuvar con todas las dependencias para bueno generar un espacio global mucho mejor pero claro que tenemos esa línea y esa perspectiva bueno pues muy interesante y también me gustaría platicar algo acerca también de lo que hablamos de la discriminación y de todos estos estereotipos que hay lo que tú comentabas acerca de pues los pueblos indígenas todas estas personas que tal vez a veces son más discriminadas pero lo que no toma en cuenta la población es que de ahí venimos y gracias a ella estamos aquí claro 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 nuestra raza de bronce al final de cuentas tenemos este este gran y hermoso mestizaje que tenemos como mexicanos precisamente ahorita que lo comentas Perla la perspectiva que se tiene para el 2023 es precisamente que sea el año de pueblos originales inmigrantes importante comentar Celaya no tiene una población de pueblos originales pero si tenemos mucha inmigración a la ciudad de Celaya por parte de pueblos originales entonces precisamente se está trabajando en crear una estrategia que nos lleve a una política pública donde tengamos atención incluyente como celayenses crear espacios dignos para nuestros pueblos naturales y bueno con lo que te comentaba anteriormente de la migración Celaya es una ciudad de cruce de migrantes ya tenemos comunidades que ya se asentaron completamente en Celaya al final de cuentas y vamos a generar que Guanajuato es un estado pues ya muy cosmopolita ya tenemos mucha migración a pesar de las circunstancias que de repente vivimos pero bueno precisamente ese es el enfoque que estamos trabajando esperemos que sea aprobado por el ayuntamiento pero si empezar a generar esas líneas que al final de cuentas generan esta visibilización y que es la visibilización aceptar que las circunstancias existen aceptar que ahí están y al final de cuentas que hago para generar una mejor cohesión social una vida más saludable y pues más próspera para todos y recuerden que el día de hoy estamos hablando de derechos humanos y la no discriminación y pues me gustaría repasar rápidamente la frase que nos trajo el licenciado Hugo y que nos pueda decir qué es lo que significa para él vamos a verla privar a las personas de los derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad bueno licenciado me gustaría saber qué significado le puede dar a esta frase esta frase es de Nelson Mandela y precisamente es que todos tenemos este derecho inalienable que nadie nos va a quitar a ser humanos yo siempre resumo los derechos humanos en la dignidad ¿qué es la dignidad? es aquel sentimiento que tenemos atrásito del corazón ese sin sabor que a veces nos genera el que alguien nos diga nos haga nos insulte y cuando ustedes sientan que a alguien les está apachurrando ese pedacito atrás del corazón pueden estar violentando sus derechos humanos entonces precisamente por eso hago referencia a esta frase de Nelson Mandela ¿por qué? porque todos los tenemos a nadie nos los pueden quitar y nunca nos los van a quitar y precisamente hay que trabajar para promoverlos y trabajar para vivirlos ahorita que cerrábamos en el bloque anterior con el tema de las ODS precisamente es parte fundamental la sociedad para nosotros como entes de gobierno somos parte de y al final de cuentas esta necesidad de trabajar en común con la sociedad en la cual nosotros podamos permear y al final de cuentas a que nadie toque los derechos humanos de nadie ¿sí? muy bien pues ya escucharon el significado de esta frase pues fue un gusto estar el día de hoy con el licenciado la verdad es que aprendimos muchísimo pero pues tristemente el programa de hoy ya ha finalizado nos vemos la próxima semana y reitero que fue un gusto tenerte aquí gracias expresa tv gracias perla siempre por la invitación y ya saben estamos a sus órdenes nos vemos la próxima semana hasta luego nos vemos Gracias por ver el video.